Puebla y su eterna lucha con la pobreza, el desprecio, el desabasto y la vida sufrida que les genera a cada uno de los habitantes. Es un estado que cuenta con 217 municipios, todos con los más altos índices de pobreza en el país y junto a esos números un incesante desgaste por encontrar sustento. Es así el diario Vivir en Huachinango, donde sus habitantes tratan de sobrevivir con el turismo, la pesca o la agricultura, nada es suficiente. No hay acceso al alcantarillado, al agua potable o a un baño, tampoco a la energía eléctrica. Una cuarta parte de su gente está en pobreza extrema. La situación está un poco difícil porque ya no se da, tenemos terrenos pero no se da la cosecha. A veces no hay trabajo, a veces mi esposo no le alcanza o a veces le falta trabajo. Tengo siete hijos y luego no alcanza, no bueno, ahora sí no hay trabajo. Un día de pesca es simplemente sudor, esfuerzo y una ganancia que causa tristeza en los corazones de esas esposas que con 20 pesos o 50 tienen que procurar la alimentación diaria de numerosas familias. Pues ahorita está muy difícil porque no hay trabajo, no hay dinero. Luego mi esposo no ha tenido buen trabajo, muy bajo su trabajo, hay veces trabaja, hay veces no. Pues la situación en la que me encuentro pues sí está mal porque yo me dedico a la costura y ahorita como no ha habido clases pues no tengo costura porque casi hago de las escuelas. Pero es ahí donde Unisocial procuró lo mejor para cada familia. Proporcionaron su mano más amorosa, llevaron cientos de bolsas con la canasta básica con la cual podrán llenarlas a las cenas. Unisocial acudió a esa recóndita región y también repartieron dulces a los niños que felices con una sonrisa extraordinaria recibieron esos hermosos detalles y más. La capacidad que Unisocial tiene en pensar en los demás hizo que llevaran abrigos para la población. Decenas de prendas de ropa para todos. Las personas de Huachinango las eligieron, salieron completos. Recibir cuando nadie se solidariza, recibir cuando no hay a dónde correr, únicamente genera un corazón agradecido, una luz que solo quienes lo viven pueden describir tal y como lo emanó la población de Huachinango, Puebla. Se los agradezco mucho por llegar hasta aquí en este pueblo, a Huacatlán, Puebla. Le agradecemos mucho que nos lleguen aquí estos apoyos y pues muchas gracias. Muchas gracias con este apoyo. Eso nos ayuda a comer, tanto a nosotros y a nuestros hijos. Y pues la verdad, les agradecemos a ustedes por hacer esto. Le agradecemos a Unisocial por esta despensa que nos da. Que Dios los bendiga. Si usted desea ser parte de esta hermosa labor, haga una donación monetaria a través del código QR que está en su pantalla o bien lleve alimentos no perecederos como arroz, aceite, sal, alimentos enlatados, comida para bebés, agua, habitamentos de limpieza personal o juguetes, zapatos, ropa, cobijas en buen estado y llévelas a la universal más cercana a usted.